Hola Chivis, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo realizar las misiones para conseguir los UGCs gratuitos de la experiencia de Walmart Discover. Primero vamos a ver todo lo que podemos conseguir, chicos. Ayer, primero de octubre, se lanzó este cabello naranja con negro y también este otro que es como un fantasma, hice corte fantasma. ¿Ok? Ambos tienen 40.000 unidades en stock. También vamos a poder conseguir estos cuernos que se van a lanzar cuando la experiencia llegue a 122.000 likes. Hay que estar atentos para no perderlo cuando ya sea el momento de reclamarlo. ¿Ok, chicos? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. Está este, una corbatita de monstruo, dice que se va a lanzar el día 4 de octubre. También está la galletita de calabaza, el pumpkin cookie, tendrá 25.000 unidades en stock y se lanzará el 8 de octubre. El tercer UGC es este sweater oversight de Halloween con rayas negras y naranjas. Llega con 30.000 unidades en stock y se va a lanzar el día 10 de octubre. También tenemos estas alas de murciélago, los Stitched Wings, que son unas alas como con costuras y se lanzarán el día 11 de octubre con 30.000 unidades en stock. Estos son los dos nuevos UGCs que la experiencia ha subido. Son estas orejitas de lobo y esta colita de lobo también, que tiene como unos parches de diferentes colores. Colores de Halloween, verde, naranja, morado, amarillo. Están muy bonitas, a mí me gustan mucho las colas, chicos, ya saben, así que me encanta. Las orejitas van a salir el día 14 de octubre con 25.000 unidades en stock y la colita va a salir el día 16 de octubre con la misma cantidad, ¿ok? Ahora vamos a ver, nos toca este cabello de bruja que se va a lanzar el día 18 de octubre con 40.000 unidades en stock, chicos. Este cabello a mí me gusta mucho y el vestido es uno de mis favoritos. Se va a lanzar el 22 de octubre con 30.000 unidades en stock. Es realmente muy lindo ese vestido. También vamos a conseguir este otro cabello corto el 24 de octubre con 40.000 unidades en stock. Y la mochilita, el Rabbit Backpack, que saldría el 25 de octubre con 30.000 unidades en stock. Así es que, chicos, atentos con las fechas, no permitan que se les pase ni uno. Cuando compren gift cards de Walmart, van a poder conseguir la mochila calabaza, el sombrero de gatito o también el disfraz de fantasma. Es una pena que no esté gratuito, chicos, porque yo quería ese disfraz. Y sé que muchos de ustedes también, pero bueno, así es la vida. Ahora, Chivis, vamos a comenzar con las misiones. Le damos clic aquí al cuadrito que dice Quiz Progress. Chivis, aquí tenemos un nuevo botón que se llama Halloween y es donde le vamos a dar clic, ¿ok? Y podemos ver cuatro UGCs. Uno se desbloquea en dos días, así es que vamos a empezar por este. Luego acá abajito le damos clic al botón que dice Expand Details para poder ver todas las misiones. Vamos a ver, la número uno es recolectar 250 caramelos en el Glide & Seek. Es súper fácil. El número dos dice que es encestar 30 veces en el departamento de Sport. El número tres y cuatro se hace al mismo tiempo porque es probarnos cinco disfraces en la Casa Encantada y también guardar cinco ítems en nuestra Wish List mientras que no los probamos. Así es que, bueno, vamos a empezar. Los caramelos se consiguen en el minijuego de Glide & Seek que se encuentra por aquí atrás. Si es que vienes con algún amigo, puedes jugar en la versión Easy, Medium o Hard. Pero si estás solo, pues puedes intentarlo en el modo Sol. Ok, chicos, esto es como una carrera y ahí están los caramelos. Les estoy mostrando, tienen que juntar 250 de estos caramelitos durante la carrera. Es súper fácil. El número dos dice que tenemos que encestar 30 veces en el departamento de Sport. Así es que vamos a darle clic al mapita y seleccionamos Sport para que nos teletransporte para allá. El minijuego se encuentra allá al fondo, chicos. Se tienen que acercar primero aquí donde están las pelotas, cualquiera de las dos, ya sean las fucsias o estas azulitas, ¿ok? Y para que tiren le tienen que dar clic. Pero van a soltar el clic cuando la franja azul esté sobre la línea amarilla. Ahí es un tiro perfecto. Si lo sueltan antes o después de la línea amarilla, pues no va a encestar. Y lo que ustedes necesitan hacer es que enceste. ¿Ok, chicos? Muy bien. Eso sería todo. Es muy fácil. Cuando ya le agarran el truco, solo tienen que estar atentos. Vamos a ver la siguiente misión. Así es que abrimos nuestro cuadrito. La misión número tres nos pide probar los cinco disfraces en la casa encantada. Y la misión número cuatro nos pide guardar cinco ítems de la casa encantada en nuestra lista de deseos. Así es que lo podemos realizar juntos. Yo ya quiero entrar porque está re lindo. Miren, vamos recogiendo las moneditas que van a servir luego. Y aquí está la casa encantada. Vamos a entrar. Hay unos disfraces. Lo único que tienen que hacer es acercarse. Le dan clic. Y luego al botón Try On. Pueden ver que hay varios ítems. Ahí le tienen que dar clic en el corazoncito. ¿Ok, chicos? Tienen que hacer esto con cinco disfraces y guardar cinco ítems. Ese sería el número tres y cuatro. Con eso ya tendrían sus cuatro misiones, chicos. Ahora vamos a ver el siguiente UGC que se desbloquea en nueve días. Le vamos a dar clic para ver cuáles son. Y tenemos las alas de murciélago, chicos. Son cinco misiones. La primera es recolectar 350 caramelos en el Glian Seek. Ya saben, se encuentran aquí los minijuegos. Ya les expliqué. Solo tienen que hacer la carrera y recoger los caramelitos que están ahí. 350 en total. El número dos dice que tenemos que entregar 50 ítems en el minijuego de entretenimiento y fantasía. Así es que le damos clic al botoncito del mapa y nos vamos a Entertainment and Fantasy. Vamos a entrar, chicos. Aquí está el minijuego. Tienen que entrar en el círculo donde dice Play Game y luego al botón Play. ¿Ok? Para comenzar. Aquí lo que tienen que hacer es agarrar unos ítems que se van arrojando desde un costado. Ahí pueden ver. ¿Ok? Entonces ustedes lo van a ir recogiendo o agarrando uno encima de otro. Y luego los llevan al carrito. Pueden ver esa flecha que está indicando ahí el carrito. Es porque tienen que acercarse. Le dan clic y van a entregar los ítems. ¿Ok? Esos amarillos cuestan más. ¿Ok? Les dan más puntajes. Entonces tienen que recolectar 50 de estos. Son 4 rondas, chicos. Son 4 rondas. En la segunda ronda ya empiezan a lanzar unas arañas rojas. No las deben coger porque si no pierden. ¿Ok? Tienen que hacer esto hasta completar 50 ítems. Ahora veamos la misión número 3. Nos pide usar el Custom Conjurer 5 veces. Así es que vamos para allá, chicos. Les voy a mostrar dónde se encuentra esto. Tenemos que regresar a la casa. Cruzamos esto. Cruzamos esto. Y es en este espacio. Está esta máquina. Ahí dice el Custom Conjurer. Ahí dice el Custom Conjurer. Entonces solo le damos clic y van a aparecer disfraces. Le damos al botón Try On para probarlo y listo. Nos tenemos que probar 5 de estos. ¿Ok, chicos? Y eso sería toda la misión número 3. Super, super fácil. La misión número 4 nos dice que tenemos que probarnos 5 pelucas que están localizadas en la Casa Encantada. Para esto vamos a ir a este espacio, chicos. Y nos metemos en este círculo amarillo. Vamos a ser elevados hasta el segundo piso. ¿Dónde están las pelucas? Lo único que tienen que hacer es acercarse a ellas. Le dan clic y se las van probando. ¿Ok? Tienen que probarse 5 pelucas en total. Con esto terminamos las misiones del UGC número 2. Ahora vamos a ver el UGC que sigue. Este se va a desbloquear en 16 días. Le damos clic y es el cabello de Bruja Chivis. Uno de mis favoritos. La misión número 1 dice que tenemos que recolectar 550 caramelos en el Glian Seek. ¿Ok? Super fácil. La misión número 2 nos dice que tenemos que jugar 5 rondas del minijuego de Fashion and Beauty. Así es que vamos para allá. Le damos clic al mapita y luego acá donde dice Fashion and Beauty. Para que nos teletransporte hacia allá. Y miren chicos. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el sector del minijuego. Aquí dice Play Game. La flechita nos indica hacia dónde ir. Solo nos paramos dentro del círculo y le damos clic al botón Play. Ok. El juego es sencillo. Lo que tienen que hacer es memorizar. Nos van a presentar un outfit. Ustedes tienen que memorizar cómo está vestido el avatar. Luego lo esconden. Y acá están todas las cositas que usó el avatar. Por ejemplo, yo le he puesto este outfit. Le doy a la flechita. Si está bien, me va a decir Correct. Si no, me va a decir Try Again. Tengo seis intentos. Mientras menos veces me equivoque, más puntos me van a dar. Ok chicos. Ahí yo lo conseguí al segundo intento y eso fue lo que me dieron. Este minijuego lo van a realizar cinco veces chicos. La misión número tres nos pide probarnos ocho disfraces en la casa encantada chicos. Así es que rápidamente vamos a volver a la casa encantada y aquí nos tenemos que probar ocho disfraces. Ok. Ya les enseñé cómo hacerlo. Solo se acercan al avatar y le dan luego clic al botón Try On y listo. Y recuerden también darle clic a los corazoncitos porque esa sería la misión número cuatro. Ok. Entonces tres y cuatro se hace prácticamente al mismo tiempo. Y eso sería todo para completar el UGC número tres. Ahora vamos a ver el cuarto UGC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se va a desbloquear en 23 días y es esta mochila. Vamos a ver las misiones. Nos piden 850 caramelos del Glian Seek. Ok. Fácil. La misión número dos nos pide usar ocho disfraces del Custom Conjurer. Ya les enseñé cómo es esa maquinita que se tienen que probar ocho disfraces ahí. La misión número tres es probarnos ocho pelucas. Igual súper fácil. Está en el segundo piso de la casa encantada. La misión número cuatro nos pide visitar el departamento de Sport y permanecer ahí por un minuto, chicos. Súper fácil. Así es que vamos allá para explicarles. Solo le damos clic al mapita y luego seleccionamos la opción Sport. Como ya les expliqué, lo que tienen que hacer es entrar a este departamento y permanecer ahí por un minuto. Dice que tienen que ver la decoración de Halloween. Ok. No necesariamente tienen que caminar. Pueden quedarse ahí. La cosa es permanecer por un minuto. Pero ya que estoy aquí, vamos a ver. Miren, tenemos estos calderos. También están las calabazas, las calaveras, los fantasmas. Realmente la decoración está muy, muy bonita. Y miren, aquí ya está terminando el minuto. Listo, chicos. Hemos terminado el minuto. Ahora lo que vamos a hacer es ir a los otros departamentos porque también nos pide que vayamos al departamento de Mascotas, al Racing and Ovi, al de Entertainment and Fantasy. Ok. Tenemos que entrar en sí a todos los departamentos y permanecer ahí por un minuto. Eso sería todo, Chivis. Las misiones son sencillas, pero como son nuevas, podrían asustar un poco. Igual ya les expliqué todo para que no se pierdan nada. Les recuerdo también que en el Tier se encuentran dos UGCs. En el Tier 5 está este de aquí que es como una calavera, un fantasma. Y en el Tier 10 está el cabello naranja con negro. Y el vestido de fantasma lo vamos a poder conseguir con monedas aquí en la tiendita. Todavía se va a desbloquear en 20 días. Y ya les digo que este es mi favorito. No me lo pierdo. Cueste lo que cueste. Gracias a todos por ver el video, Chivis. No olviden regalarme un like y déjenme también un comentario. Cuéntenme qué UGC les ha gustado más. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.